FOTOGRAFÍA AGENCIA AP Fotografía Agencia AP un día como hoy 1 de julio pero del año 1961, nace una de las mujeres más memorables de la historia de Reino Unido y del mundo, Diana Frances Spencer, mejor conocida como Princesa Diana. El día de su cumpleaños la princesa Diana despertó con 90 ramos de flores en su recibidor y una llamada de sus hijos quienes la felicitaron desde el colegio para cantarte, cumpleaños feliz, junto a sus compañeritos. Diana cumplía un año más de vida y comenzaba una nueva etapa que traería muchísimos cambios a su vida, ahora estaba divorciada del príncipe Carlos y se encontraba lejos de la familia británica. Ahora ella era todo un ícono de estilo y empoderamiento y celebraría su cumpleaños asistiendo a una exclusiva gala benéfica para recaudar en la Tate Gallery, ubicada en Londres. Agencia AFP para el importante evento, la princesa Diana eligió a su hermano Charles Spencer como acompañante. Dos meses más tarde, en el funeral de la princesa, Charles recordó melancólicamente aquella velada de la siguiente manera, una noche en la que no celebró su día especial con sus amigos, sino cumpliendo su deber como invitada de honor a una gala benéfica para recaudar fondos. Brillaba como siempre, sí, Diana de Gales brillaba como nunca. 500 personas fueron quienes se dieron cita para acudir a la espectacular velada de cumpleaños, el cual jamás imaginaron que sería el último. La princesa lució tan elegante como siempre y sutilmente sensual con un escotado vestido negro firmado por Jacques Azagurí, lo envié al palacio de Kensington y Diana se enamoró. Creo que tenía otra opción para esa noche, pero terminó llevando mi diseño, reveló el diseñador. Agencia AFP de acuerdo a las revelaciones del modisto, la princesa Diana se encontraba en una de las épocas más felices de su vida, ya que se encontraba en plena renovación, ahora iniciaba una nueva etapa. El diseñador define a Lady Di en aquella época como, una mujer más feliz que nunca, con una nueva confianza, para matizar su look. La princesa eligió una de sus gargantillas favoritas de la colección real, una joya de esmeraldas y diamantes que perteneció a la reina María, abuela de Isabel II. Accesorio que tras el divorcio, terminó en el joyero de Diana de Gales, último cumpleaños, un aleado amor tras su divorcio, muchas eran las especulaciones en cuanto temas amorosos de la princesa, ya que oficialmente se encontraba soltera y debido a que era una mujer muy atractiva y con un gran corazón, seguramente tendría muchos pretendientes. No obstante, ella trataba esos temas con delicadeza, Dodi Al-Fayed, un empresario egipcio, fue uno de los hombres con quien la princesa fue muchas veces relacionada. Incluso, muchos lo identifican como, el novio eterno de Diana de Gales. No obstante, otro hombre en su vida también fue igual o incluso más importante para ella, se trata del cirujano Hasnat Khan, quien al parecer, también tuvo un enlace romántico con la princesa por mucho tiempo. Agencia AFP quienes conocieron a la princesa Diana, aseguran que Hasnat Khan fue su último gran amor. Sin embargo, rompió el corazón de la princesa, ya que él nunca quiso oficializar la relación debido a que al cirujano le daba pánico salir con una persona tan famosa. Aquel primero de julio, Diana seguía pensando en Khan. Cuando se disponía a dejar el palacio para ir al Tate, preguntó a su criado Paul Burrell, ¿Crees que Hasnat me verá guapa? Nunca imaginó que sería la última noche de gala en que tendría el gusto de encontrarse con él y de disfrutar un cumpleaños. Diana de Gales sigue en memoria de muchos y desde aquí, se sigue celebrando el día en que nació una mujer memorable, con un gran corazón y que hoy cumpliría 57 años. Cumpleaños de la princesa Diana Primero de julio del 61 cumpliría 57 años Charles Spencer Tate Gallery Última noche de gala do di Alfa y Ed Hasnat Khan. Cumpleaños de la princesa Diana